Gracias y buenas tardes. ¿Cuál es el estado de salud del menor de cuatro años que resultó herido tras esta explosión de un cilindro de gas en la provincia de Arajuela? Se encuentra con nosotros el doctor Orlando Urrós, el director interino del Hospital Nacional de Niños. Buenas tardes, doctor. ¿Cuál es la evolución de este menor de edad? Bueno, con buenas noticias en el sentido de que aunque se encuentra siempre en estado crítico en cuidados intensivos, el día de ayer se logró cubrir con piel de banco toda la extensión de la quemadura. Ahora nos resta el tema del protocolo que se sigue desde el punto de vista infeccioso y de cuidados críticos. El niño está respondiendo a las medidas que se han ejercido a través de este equipo multidisciplinario y bueno, siempre con esperanza. ¿Cuál es el resultado de la cirugía que le practicaron la semana anterior y cuántas más faltan? Bueno, la semana anterior estuvo en gran limitación y gran crisis, digamos, no toleró el procedimiento hacerlo en forma completa. Sin embargo, el día de ayer el doctor Siri y el equipo de quemados completaron este tema con el banco de piel, dado que las condiciones, dado a las condiciones críticas del paciente, se mantuvieron más estables. O sea, se logró hacer el procedimiento que dura bastante, se le limpia todo, los detritos y piel quemada y posteriormente se le pone la piel que da gusto saber que en Costa Rica tenemos esa oportunidad de contar con piel de banco para quemados tan severos como lo que es este niño. ¿Menor se encuentra sedado? ¿Ha logrado hablar? Por supuesto, se encuentra sedado, está ventilado y está en condiciones críticas, sin embargo, con mucha respuesta adecuada a los cuidados intensivos. Bien, muchísimas gracias. Declaraciones del doctor Orlando Urroza, director interino del Hospital Nacional de Niños. Esta es la información que tenemos desde este centro médico. Les informamos en Zamora Noticias, al Repretel.